En el kilómetro 33 de la carretera que conduce al municipio de Tepecoyo, La Libertad, varios sujetos a bordo de dos vehículos interceptaron esta camioneta. Uno de los carros le cerró el paso al frente y otro la golpeó por detrás para que el conductor no pudiera escapar. Según la versión, pues se mantenía un punto de asalto en este sector. Es el único dato que se tiene. En este momento no se conecta con ninguna pista. La víctima fue Omar García, esposo de Janet González, alcaldesa de Tepecoyo. Además del asalto, los atacantes le dispararon en una pierna. Los transportistas que transitan a diario por el lugar dijeron sentirse sorprendidos por el hecho. Ellos aseguraron que es primera vez que sucede algo así. A nosotros como transportistas no nos ha pasado nada, pero sí lamentamos en gran manera lo que le ha pasado a un gran amigo, un gran hermano de Tepecoyo. Por lo que tenemos que conocerlo, pues es un buen hombre, que merece cariño de parte de todos los de Tepecoyo. Y lamentamos lo que le ha sucedido. El lesionado se encuentra en un centro asistencial donde le practicaron una cirugía. Su condición es estable, pero la jefa municipal continúa concernada por el acto de violencia. Fue algo que a él ya lo estaban controlando, ¿verdad? Siguiendolo. Él venía desde el banco, ¿verdad? De los Urdes, que pues tenemos la agencia de Western Union, nosotros que le damos el servicio a la población. Y pues ese fue el percance que él traía la plata. Le llevaron el dinero, lo tomaron. Él le dijo, tomen, aquí está la plata, pero de todas formas le dispararon. De acuerdo con información de la funcionaria, el dinero de las remesas estaba destinado para 15 habitantes de Tepecoyo y la suma rondaba los 5 mil dólares. Según la alcaldesa de Tepecoyo, de unos meses a la fecha ya había solicitado a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil que mantuvieran mayor presencia en la zona, ya que algunos tramos de la carretera que conduce hacia el municipio pueden tornarse peligrosos debido a que están desolados. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, para Noticias 4 Visión, Samalí, Tinarte. ¡Gracias!